El Centro de Malvinas El Centro de Malvinas El Centro de Malvinas En líneas generales Tomando la Antártida y el Atlántico Sur Sobre todo Digamos en lo que es el Magallán En lo que es Ushuaia y Antártida Si uno se pone a pensar Todos los elementos que la humanidad necesita Para subsistir Están en el Atlántico Sur y en la Antártida ¿Cuáles son los elementos básicos? Bueno, agua dulce El 70% del agua dulce Del mundo Está en la Antártida En esos grandes cubitos Digamos, que hablábamos recién El 70% Falta el whisky nomás Falta el whisky Tendría que ser un botellón grande ¿No? Pero bueno Es cuestión de En eso no, no En el viaje se lleva Bueno El 70% Sabiendo que el 3% Solamente el 3% del agua del mundo Es el agua potable Digamos Bueno Imagínense eso Después Segundo punto Proteínas Para la alimentación del mundo La gente necesita Para subsistir Proteínas Entonces ¿Qué es lo que hay? Enorme cantidad de peces Enorme cantidad De la mejor proteína Con los mejores Con la mejor proteína que existe Para la alimentación humana Y por supuesto Antiguamente Más tiempo hablábamos Del krill ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos del krill Sí, sí Bueno Todo eso es proteína Este Para poder alimentar Este A toda la población Tanto que Yo esto Lo decía Y me corro un poquitito Con respecto al Al tema del hambre Nuestro Del hambre Y de la pobreza En Argentina Nosotros Teníamos Tenemos un plan En el centro de combatientes Que Solamente Solamente Con alquilar En estas condiciones Difíciles Solamente Con alquilar Algunos barcos Que pesquen Para los comedores Tendríamos 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 La posibilidad De terminar Con el hambre Urgente En la Argentina Nosotros lo probamos Este Con Trasiendo Alrededor de Más de 20 toneladas De merluza Y langostino Que nos dieron Que nos dieron Las empresas Y llevamos A los comedores Alimentando Alrededor de 120 mil Chicos Es toda la Todo el área Que significa Berizo La plata Bueno Ahora ¿Cuál es la idea De una pesca social? Y me corrí un poquito Pero para ver La importancia Que tiene No existe Ninguna contra En la ley De pesca Para que nosotros Podamos pescar En nuestro mar Y dar de comer A los comedores Del país Solamente alquilando Aunque no tengamos Los barcos Sabemos que los barcos Los vamos a tener que hacer Que los van a tener que hacer Astilleros Pero bueno Fíjense la importancia Que tendría eso Por eso Proteínas ¿Qué más hay En ese lugar? Hay minerales Necesarios Para la industria Que esta industria Digamos que tiene Más que ver Con el futuro Con el presente y futuro Las computadoras Los armamentos Titanio Platino Manganeso Cobalto Todo eso está En la Antártida Y está En nuestra Plataforma continental En lo que se llaman Nódulos polimetálicos Los nódulos polimetálicos Son Este Bueno Acá no se ve por radio Pero Yo tengo Como esta pelotita Que yo muestro Una pelotita de tenis O más chiquita Son nódulos Que están Sobre la superficie Del fondo marino Y qué es lo que ocurre Ahí tenemos Este Zinc Manganeso Cobalto Titanio Oro Plutonio Hay tierras raras Entonces Entonces ¿Qué es eso? Eso sirve Ustedes saben que hoy Por ejemplo No funcionarían Las computadoras Si no son Si no tenemos tierras raras Y estos minerales Tanto que esta guerra De Ucrania Provocó una crisis De los semiconductores Que se hacen con estas cosas En gran parte ¿No? O sea Estos minerales Estratégicos Están en la Antártida Tanto es así Que Estados Unidos Los pone En un cuadro Cuando ustedes miran un cuadro En Estados Unidos Los minerales No los coloca Dentro de las necesidades Del país O de la industria Los coloca Los coloca Dentro de la seguridad Del Estado Entonces dice Los minerales Como plutonio Como titanio Como litio Que hay ahí Son Seguridad Del Estado De Estados Unidos Y tienen Y somos En ese caso Un 100% Vulnerables Dicen Por lo tanto Lo vamos a tener que ir a buscar Entonces Minerales ¿Vos decías que había Había algún tipo De cuestión Que los chinos Buscaban en la Luna? ¿Y qué está en la Antártida? Sí Hay en la Antártida Y hay en Ushuaia Ajá Son pequeñísimas proporciones Pero hay que buscarlas Esto se trata De una cosa Que parece del futuro Pero se trata Del Helio 3 El Helio 3 Se encuentra En lugares De la Antártida Y se encuentra En Ushuaia Y sale Y se encuentran Pequeñas cantidades Por ejemplo En las explotaciones De gas El Helio 3 Es un producto Que tiene que ver Con que En un futuro No muy lejano Si se logra La fusión nuclear El Helio 3 Es un elemento Que Nuevo Que provocaría O que tendríamos La oportunidad De tener energía Mucho más segura Que la nuclear Que se hace Por fisión nuclear Con esta fusión nuclear Con el Helio 3 Ahora Este Helio 3 Miren Hay enorme cantidad De Helio 3 En la Luna ¿Por qué? Porque en la Luna No hay Atmósfera Entonces Todos los rayos Cósmicos Que pegan Sobre las rocas Y sobre lo que hay En la Luna Hay una enorme cantidad De Helio 3 Porque ahí No hay Protección ¿Se entiende? No hay protección De lo que nosotros Llamamos No quiero complicarla mucho Pero nosotros Tenemos unos cinturones Que se llaman Van Allen Que nos protegen De las radiaciones solares En la Luna No están Entonces Enorme cantidad De Helio 3 ¿Qué pasaría? ¿Por qué los chinos Se interesan en esto? Porque podrían Trasladar Porque el Helio 3 Hay que trasladar Pequeñas cantidades De Helio 3 Producen enorme cantidad De energía Si ponemos en marcha La fusión nuclear La fusión nuclear Se está desarrollando Entre varios países Este Así que Ya hay pruebas De que Ha empezado Las primeras pruebas O sea que Son cosas del futuro Pero del futuro Acá cerquita Por eso Los chinos Se interesan Tanto en la Luna Y también se interesan Porque si en la Luna Hay agua La posibilidad Es que los Satélites Que puedan ir O transportados O no Pueden Pueden hacer Digamos Reaprovisionarse De hidrógeno En la Luna Esto lo ha descubierto Incluso una compañera Una chica Descubierto Lo ha Lo ha Seguido su Su trayectoria Una alumna De ingeniería De la facultad De ingeniería De La Plata Que ha descubierto Como llegar A la zona oscura De la Luna Donde Podrían Reabastecerse De hidrógeno Los cohetes Que O los satélites Que llegan ahí Eso permite Una mayor Posibilidad De transporte Y demás Es un poco Difícil de explicar Perdóneme Pero No, no Pero Nosotros podemos Teóricamente Entenderlo Digamos Más allá Del desarrollo Específico Mario Sos una personalidad Que da para Charlar mucho más Y te vamos a Seguir molestando Pero hoy Te agradecemos Los datos Que nos diste Porque son Fantásticos Bueno Yo Creo que me quedaron Bueno La última cosita Hablamos de eso Hablamos de energía Hay petróleo Hay gas En la Antártida Entonces Fíjense la cantidad De gas Que puede haber Sobre todo En la península Antártica Donde se han encontrado Grande petróleo También Y termino Y termino Con una sola Perdónenme Para dejárselas Para un próximo programa Hidratos de metano Estos hidratos de metano Por debajo del hielo De la Antártida Y hay una cosa Que se llama Permafrost Por debajo de eso Hay una enorme cantidad De metano Que no se utilizaba Hasta ahora Porque era caro Pero en la medida Que la técnica avanza Va a haber Se va a extraer De la Antártida Y de nuestra Plataforma ampliada A las 350 millas Una enorme cantidad De energía Por parte De estos hidratos De metano Bueno Creo que fue bastante Espero haber sido Muy bueno Por un tema difícil Muy bueno Chiche joya Te agradecemos Enormemente No Les agradezco a ustedes La oportunidad Mario Volpe Patriota argentino Malvinero Combatiente Y Un profesional Que todavía Está desarrollando Ese gran gesto patriótico Que es darle de comer A los chicos Gracias a Los combatientes De Malvinas Muchísimas gracias Mario Gracias a ustedes Cuando nosotros Decimos Que para un peronista No debe haber Nada mejor Que otro peronista Estamos levantando La bandera De la solidaridad Dentro de nuestra fuerza Autónoma De la solidaridad De la solidaridad Gracias por ver el video.